¡Hey, hey! ¿Qué pasa, jugones? Ahora hacía mucho tiempo que no subía contenido a este canal, ¿vale? Pero esta semana me apetecía mucho jugar a algo, a algo. Y como sabéis que tengo el ordenador un poco mal, ¿vale? No sé qué ha pasado ahí, está desconfigurado, no sé. Hay según qué juegos que no los puedo jugar y tal. Dije, pues voy a probar este juego. Un juego que me habíais pedido bastantes personas que jugase, ¿vale? Y yo siempre decía, hostias, es que solo es para móvil y tal. Pero ahora he encontrado una plataforma que permite que lo juegue en el ordenador. Y eso es, hecha unas partidas. ¿Cuál es? Muchos de vosotros ya lo habéis reconocido, pero estamos hablando de Free Fire. Bueno, es un Battle Royale bastante sencillito, nada que ver con otros juegos. Muy parecido a Pug Mobile, ¿vale? Pero quizá con mapa y gráficos más sencillos. Pide menos características y menos requisitos y tal, ¿vale? Así que, bueno, me lo descargué, lo empecé a jugar. Y al principio sí que es verdad que no sabía ni tirarme del avión, ni abrir el paracaídas, ni hacer nada. Pero tengo que reconocer que gracias a Pug Mobile, en un momento empecé a cogerle el hilo enseguida. Es decir, duró poco la cosa. Así que, jugué cuatro partidas, ¿vale? Y en este vídeo os dejo cómo han sido mis primeras experiencias, mis primeras cuatro partidillas a este juego. Espero que os guste mucho. No os vayáis porque al final del vídeo os tengo que dar una sorpresa. Hasta ahora. Bueno, pues iniciamos el juego. Esta es la primera partida que hice. Y ahí podéis ver mi primera kill. Ahí podéis ver mi primera kill. Esa fue la primera. Eso en Fortnite no me había pasado nunca. Es decir, empezar un juego al cual no he jugado nunca. Y nada más empezar a hacer mis primeras kills. Como podéis estar viendo. Eso no me había pasado en ningún Battle Royale. ¿Qué significa eso? Pues que este juego es sencillito. Si os apetece pasar un rato divertido y empezar matando. Este es vuestro juego. Está clarísimo. Ahí. Ya llevo dos kills en un momento. Vamos a por la tercera. Ahí lo tenemos. Uno menos. Adiós. Vale. Ahí tenemos otro enemigo. Vamos a por él. Ya está. Fuera. Cuatro kills. Vale. Y esto ya... Fue el final. Fue el final de esta primera partida. Porque es que no sabía ni recargar el arma, chicos. No sabía hacer nada. No sabía curarme. No. Buscaba la tecla. Buscaba la tecla para poderme curar. Y no había manera. Vale. Y ahí está. Muerto. Ya. Bueno, cuatro kills y mi primera partida no está nada mal. Muy bien. Bueno, aquí inicio la segunda partida. Día uno. Vale. Vamos a ver qué tal se me dio esta segunda partida. Vale. Por ahí hay algún enemigo. Lo estoy buscando. Ahí, ahí, ahí. Ya lo veo. Ya lo veo. Huye. Pero dispara entre los árboles o no. A ver. Sigue huyendo. Sigue huyendo. Ese va a caer. Ese va a caer. Ya está. La primera kill de la segunda partida. Como podéis estar viendo, juego bastante sencillito. Para reírnos un rato y tal. ¿Vale? Para pasárnoslo bien. Lo podéis jugar desde el móvil o también desde el PC. Yo, por ejemplo, me lo he puesto en una plataforma de PC. Venga. Dos kills. La plataforma se llama Tercen, para quien lo quiera saber. Luego lo dejaré en la caja de comentarios. Por si os queréis descargar el juego allí. Ahí está. Y, y, y. No huyas, cobarde. Caerás, caerás. Ya está, ya está. Muere. Guau. Ahí. Era duro, pero ha caído. Vale. Ya llevamos tres kills. Y vamos a por la cuarta. Recordemos que es mi segunda partida. Todavía no sabía curarme. Ahí está. Cuatro kills. Venga, vamos. Ya veis que me han herido y no sé curarme. Buscaba la tecla. Buscaba la R de recuperación. La C de curar. No había manera. Vamos a por la quinta. Caerás, caerás, bichos. Huyas. Qué manía tiene todo el mundo de huir. Ahí. Ya está. Cinco kills. Partida dos. Sí, señor. Me están disparando. El enemigo está en alguna parte. Busquémoslo. Ahí, ahí, ahí. Vamos a por él. Venga. Venga. No huyas. No huyas, cobarde. Venga, venga, venga. Asoma la cabecita. Ahí, 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 ahí. Venga. Me quedé sin balas. Me quedé sin balas, chicos. Y no sabía recargar. Saco un bate. Voy a por él. Voy a matarte con un bate. Vale. Pero no. No. Ya me pego demasiados tiros y me quedé sin munición. Ya os digo, chicos, no sabía ni recargar. Y como os estaba diciendo antes, es un juego muy sencillito. Y si os lo queréis descargar, en la descripción os dejo la plataforma. Bueno, vamos a por la tercera partida del día uno. A ver si voy mejorando. Vale. Ya empiezan los enemigos por ahí. Vale. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no te veo. Maldito. Vale. Bien, bien. Gracias al mapa puedes saber por dónde te están pegando los tiros, más o menos. Vale. Eso pasa lo mismo que en Pug Mobile. Igual. Vale. Ahí, ahí, ahí. Mirad cómo huye. Ja, 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 ja. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Se esconde detrás la roca. Y lo que me gusta de este tipo de juegos, que no es como Fortnite que tienes que estar construyendo y tal. No. Aquí disparas, matas o mueres. No tiene mucho más. Ya hemos hecho nuestra primera kill. Muy bien. Muy bien. Venga, vamos a por él, chicos. Vamos a por él. Y apa. Ala. Segunda kill. Vale. Vamos a por esa tercera kill. ¿Sí? Adiós. Vale. Cuarta. Venga. A ver. Hay que reconocer que para ser la primera vez que juego no está nada mal. Y quinta. Venga. Uno menos. Ese es duro. Y quinta kill. Ahora sí, chicos. Vale. Lo mismo. No sabía curarme. No sabía recargar. Ahí lo tenéis. No sabía ni curarme ni recargar. Pero cinco kills. No está nada mal. No está nada mal. Venga. Y ahora sí. Vamos a por la cuarta y última partida. Vale. Aquí la diferencia, chicos, está en que ya aprendí a recargar. Vale. Ya veréis que a lo largo de esta partida aprendí a recargar y aprendí a curarme. Es fácil. Con el ratón tienes que pinchar encima de la mochila o encima del botiquín. Así que vamos a por ello. Lo que pasa es que yo buscaba un botón. Buscaba un botón con el que curar o recargar. Y no, tienes que ir con el ratón encima de la mochila o del botiquín. Vale. Ahí me están dando para el pelo. No sé ni de dónde vienen los disparos. Vale. Pero localizado. Localizado. Ya lo tenemos. Ahí. Muere. Muere. Venga. Ahí tenemos a otra persona. Hola. ¿Qué tal? No huyas. No huyas. Muerte. Vale. Vale. Segunda kill. Y no os perdáis esta partida, chicos, que ya sé curarme. Vale. Venga, tercera. Vamos a por el tercero. Vale. Además, ahí hay varios. Venga. Venga. Otra más. Ya tenemos tres kills. Y este... Ja, ja, ja. El mismo, ¿eh? Ha venido a buscarme. Yo no he sido. No huyas. No huyas. Muere. Venga. Cuarta kill. Y el que huye. Vale. Cojamos provisiones. No huyas. Fijaros, aquí me di cuenta. Me quedaba poca vida. Y el tipo me podría haber matado tranquilamente. Vale. Ahí, si os fijáis, ya he recuperado un poco de vida. Me he dado cuenta que cuando estás tumbado, la precisión no es buena. Te tienes que poner de pie o estar agandado. Pero tumbado no. Fijaros cómo aprendí a curarme. Muy bien. Ole. Ole. Y de esa manera fui llenando la barra hasta tener otra vez la vida al completo. No sé por dónde me vienen los tiros. No tengo ni idea. Ahí, ahí, ahí. Sí. Venga. Venga. Ole. Siete kills. Sí, señor. Esta partida estuvo muy bien, ¿eh? Como ya fui aprendiendo a hacer cosillas, estuvo bastante bien. Vale. No sé por dónde vienen. No sé por dónde vienen los disparos. Vale, vale, vale. Parece ser que está a la izquierda. Bueno, ahora de frente. Vale. Ahí, ahí, ahí. Al fondo. Ya lo tenemos. Muy bien. Vale. Muere. Y ahí. Ocho kills. Sí, señor. Ocho muertes. Es mi primera vez que juego. Vale. Ahí tenemos a uno que huye. Y aquí la cagué porque... Ahí, ahí, ahí la cagué. Vale. Ocho kills mi primera vez. No está nada mal. Súper like por eso, sí, señor. Dejad vuestros likes. Importante. Digo que aquí la cagué porque no me fijé de que era en plan emboscada. Mientras yo perseguía al de delante, me dispararon por detrás. No lo vi ni venir. Vale. Y ya está, chicos. Hasta aquí esta partidilla de este juego llamado Free Fire. Vale. ¿Qué me ha parecido? Muy bien. Muy bien. Un juego simpático que no pasas un mal rato. No tienes que construir. Es menos complicado que Pug Mobile. Vale. Por lo tanto, se hace ameno. Vale. ¿Y cuál es la sorpresa que os tenía que traer? Pues que esta tarde, hoy domingo, posiblemente juegue a este juego. Lo digo por si alguien quiere apuntarse. Vale. Y que hagamos un squad o algo por el estilo. De momento ya hay una persona que ha dicho que sí. Así que seremos un dúo. Si os apuntáis dos más, pues haremos un 4 jugadores. Vale. Y dicho todo esto, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Dejad vuestros super likes. Un abrazo gigante. Y hasta pronto. Adéu.